Caos de tránsito, basura en las calles, vendedores ambulantes, millones de pasajeros que van y vienen por día, inseguridad. Al barrio de Liniers no le falta nada y todo ocurre alrededor de cinco cuadras. Es un desastre, no se puede andar, no se puede caminar, hay que andar fijándose y más cuando uno va con chicos. Es un peligro. ¿Mucho caos en esta zona de Liniers? Ah, pero siempre, todos los días, es normal. Coches en doble fila, mugre. Es lo que hay. ¿Está acostumbrado? Sí. ¿Se complica un poco caminar por las veredas? Ah, sí, 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 es bien complicado, sí, sí, sí. Hay que ir sorteando obstáculos. Sí, toda la gente que vende, comida, ropa, de todo. Y el tema del tránsito es bastante caótico. Sí, 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 porque no se puede a veces pasar porque están solo en las calles y en las veredas también la gente vendiendo. En auto o caminando, todo es caótico en Liniers. Y a pesar de las denuncias de los vecinos, los problemas parecen no tener solución. Caminar por las veredas de José León Suárez entre Ibarrola y Ramón Falcón es una verdadera aventura. Hay que sortear los puestos de ropa, de comida y también los de verduras. La venta ambulante creció y los comerciantes están preocupados porque disminuyen sus ventas y hasta algunos tuvieron que cerrar. Realmente estamos preocupados porque no podemos seguir subsistiendo así. La venta sigue creciendo, ambulante y la verdad que estamos preocupados. ¿A ustedes se les complica el tema de la venta? Y sí, se complica porque realmente venden casi prendas que son parecidas a las de nosotros. Cuando nosotros pagamos todos los impuestos y realmente ellos no pagan nada.